Hola que tal, bienvenidos a una historia más de éxito del Icatech, en este caso vamos a conocer la historia de María Santi, ella es originaria de Oshuk, vamos ¿Qué ha sido para ti lo difícil o lo complicado dentro pues de este curso? Pues al principio cuando entré en el curso de corte confección, la verdad es que yo no sabía nada de corte, de costurar, el maestro explicaba y yo me quedaba así como que con la boca abierta de que está hablando, pero ya, y como tenemos la suerte de tener un maestro excelente porque nos tiene mucha paciencia y todo lo que hemos aprendido ahora es gracias a él por la paciencia que tiene, por ejemplo nos dice si algo no entienden, pregúntenme, yo... Paciencia y dedicación que tiene para ustedes, es una persona que ama lo que hace y se los transmite a ustedes, pues las falditas bonitas, chequen ustedes por favor el trabajo que ella realiza, está rescatando tu cultura por lo que estamos viendo, eres de Oshuk ¿verdad? Sí, 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 entonces ella está rescatando su cultura, de verdad está muy padre lo que estás haciendo y por el momento en los cursos que estás tomando están viendo solo para damas, corte y confección para damas, sí, solo para damas, confeccionar para damas, ajá, exactamente, también estamos viendo unos dibujos, sí, por favor, chequen todo lo que ellos aprenden, pues en esta capacitación ¿no? en estos cursos que estás llevando, tú, tú, tú los dibujas todos ¿verdad? Sí, yo los he hecho todos esos. Oye, qué padres están de verdad, próximamente vamos a ver entonces un vestido así, está entre tus planes hacer uno así. Sí, esos son mis planes y sigo diseñando más ropa para, pues para llevar un pedazo de tierra, de cultura, de lo maravilloso que es, que es, que es Chiapas. Exactamente, tú lo has dicho. Sí, Chiapas. Oye, y en cuanto a la tela que utilizas, oye, están padrísimas, ¿eh? Y fíjate que eso es lo que busca el Icatech, rescatar, pues la cultura, rescatar muchas cosas y bueno, sobre todo enseñarle a la gente que pues puede trabajar. Sí, claro. Solo falta imaginación y ganas. Ajá, exacto. Y ganas de trabajar. Entonces, es bueno saber que pues estás tomando el curso con nosotros y que estás aprendiendo. ¿Cuánto tiempo llevas ya tomando el curso? Llevo dos años en el curso de corte confección en Icatech y la verdad que son los mejores años de mi vida porque he aprendido a hacer muchas cosas y sobre todas estas hermosuras. Estás muy contenta entonces. Sí, la verdad estoy muy feliz y quiero seguir aprendiendo. Claro. Y este, y espero poder salirme del país para mostrarle al mundo lo que, lo que es México y lo que es Chiapas. Y bueno, dicen que querer es poder, ¿no? Así es. Entonces, como tú me decías al principio, yo quiero, yo lo hago. Ya eres toda una experta por lo que podemos ver, con tus telas, con tu trabajo, con tus diseños. Es lo que buscaba el Icatech. Que aprendieran. Y bueno, aquí están los resultados. Así es. De todo tu esfuerzo, todo tu empeño, aquí están los resultados, ¿no es así? Sí, sí. Pues ojalá que nos sigan apoyando más. Porque la verdad, para mí sí, es muy hermoso. Espero, esperemos más apoyo del Icatech. Pues claro que sí, el apoyo ya lo tienen y lo van a seguir teniendo. Y pues, muchísimas gracias por la entrevista que nos acabas de conceder. Esperamos verte pronto ya como toda una egresada de nuestro instituto. Y bueno, para toda aquella gente que no se ha animado aún a entrar a estos cursos, ¿qué les puedes decir? No, pues que vayan y se inscriban y aprender cosas nuevas. Y de esto se puede vivir y de esto se, o como les decía hace rato, de mostrarle al mundo, de mostrarle a la gente lo hermoso que es Chiapas y lo hermoso que puede ser la gente humilde. Porque no se necesita tanto dinero para ser feliz en la vida. ¡Gracias!